Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Graciela Torti. Ante todo, quiero agradecer este espacio de expresión con libertad. Soy un ser envejeciente. Sí, todos envejecemos. Desde que nacemos sabemos que envejecemos. Estamos aquí y estamos envejeciendo. En cada etapa de la vida envejecemos. ¿Envejecer es una enfermedad? Puede ser. Puede ser una enfermedad. Una enfermedad de amar a la vida. Sí, nos ocupa en este momento la etapa de la jubilación. Una etapa más. Una etapa que se planifica como tantas otras. Podemos planificarla como cuando tenemos niños que hacemos adecuaciones en la casa o cuando estamos esperando un bebé que tenemos nueve meses por delante para pensar y organizar cómo lo vamos a recibir. Cuando trabajamos, cuando comenzamos a trabajar, tenemos muchos años por delante sabiendo que en algún momento tenemos que planificar nuestro retiro o nuestra jubilación. Renunciamos a nuestro puesto de trabajo y podemos pensar ese renunciar como volver a enunciar. Sí, volver a enunciar nuestro próximo tiempo. Tenemos entonces una sociedad que nos está esperando y pensemos cómo nos espera esa sociedad. Esa sociedad nos propone derechos. Los derechos de las personas mayores. Los derechos de las personas de la tercera y la cuarta edad. Y puntualizo la cuarta edad porque si tenemos la suerte de vivir muchos años, pensamos, esa sociedad está preparada. Las familias están preparadas. No sea cosa que tanto querer vivir más. Y pensemos que la sociedad nos habla de que somos la clase pasiva, aunque nosotros estemos activos. Recuerdo lo que le pasó a una ciclista cuando entró a una farmacia. Después de haber pedaleado como 35 kilómetros y tener el trasero todo mojado, entró a la farmacia y quiso estar parada para elongar sus piernas. Pero la forzaron prácticamente a que se siente. Bueno, esa es la mirada que tiene una parte de la sociedad sobre nosotros, las personas mayores. Pero bueno, somos contemporáneos a esto y no vamos a esperar que la sociedad cambie. Tu tiempo es hoy y nosotros tenemos que tomar decisiones. Sí, decisiones. La decisión de retirarnos. La decisión de jubilarnos. Y si esa decisión te resulta un problema, pues bien, podés convertir ese problema en desafío. ¿Cómo? Todos nos preguntamos cómo. Bueno, aquí tenemos un mazo de cartas. La idea es barajar y dar de nuevo. Sí, barajar. Podemos barajar y pensar que las cartas son determinantes. Con estas cartas podemos hacer distintas manos, distintos juegos, distintos resultados. Ahora les voy a compartir algo que tengo siempre conmigo. Me acompaña a las 24 horas. Va, cuando estoy durmiendo no lo uso. Miren, aquí está. Sí, aquí está. ¿Lo ven? Tiene una forma de cajita. Sí. ¿Saben cómo lo llamo? Recursero. Ese es mi recursero. Todos tenemos un recursero. Pero bueno, cada uno tiene su forma. Algunos lo tenemos aquí a la vista. Otros lo tenemos a nuestra espalda. Otros a nuestro costado. Quizás por eso algunos no lo ven. Este recursero. Tengo, como lo dice su palabra, un montón de recursos. Recursos que todos nosotros construimos a lo largo de nuestra vida. Vamos a hurguetear un poco adentro de ese recursero. Busco, busco, busco. ¡Wow! Y sale algo muy preciado. La voluntad. Un recurso invalorable. Prácticamente la voluntad es un certificado de garantía para el buen vivir. Para decidir con qué calidad vamos a pasar nuestros días. Y sigo buscando, sigo buscando en mi recursero. Sigo buscando. ¿Qué aparece? Aparece la resiliencia. Aparece la creatividad. Sí. Aparece una palabrita mágica que está muy de moda. Recrearse. Reinventarse. ¡Wow! Y ahora también aquí adentro hay ideas. Ideas. Saco una idea. La idea de retirarme. Sí. De dejar mi puesto de trabajo por fin. Es mejor que nosotros decidamos por nosotros y que no otros lo hagan. Pienso que es importante hacer como las buenas vedettes. Dejar las tablas a tiempo. Parece una apología de la jubilación lo que les estoy diciendo. Pues lo es. Sí. Lo es. Bueno. Viene una nueva etapa. Aunque ya no es una nueva etapa. Etapa consumada. Señora. Señora. Se ha acogido a los beneficios jubilatorios. Derecho adquirido. Después de 40 años de trabajo. Su número de beneficiario de ANSES es... Para los que no viven en la República Argentina. ANSES es la Administración de Seguridad Social. Sí. Un poco largo. La oficina donde presentamos todos nuestros papeles. Bien. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ahora reaccionemos sobre la acción de habernos jubilado. Sí. Y pensemos en la reacción de qué hago conmigo mismo. ¿Qué es lo que hago? No sea cosa que esa sociedad que describimos antes, que no estaba preparada para albergarnos, no sea el conflicto, sino que nosotros seamos nuestra propia amenaza. La planificación externa de la jubilación es todo esto que dijimos. Van corriendo los papeles. Va pasando la parte administrativa. Pero la pregunta es... ¿Qué hacemos con la planificación interna? ¿Qué hacemos con el encuentro de nosotros con nosotros mismos? Sí. Gran pregunta, ¿no? ¿Qué hago yo con yo mismo? El escritor y filósofo Fernando Sabater, en su libro Ética para Amador, nos habla de que nosotros no somos libres de qué hacer con lo que nos pasa, pero sí somos libres de elegir qué hacemos con eso que nos pasa. Entonces, vuelvo al recursero. Sí, 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 sí. Vuelvo al recursero. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hago? Ya estoy jubilada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Guau! Aquí aparece un maravilloso curso. Sí, 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 sí. Está aquí, aquí, anotadito, en una planillita que tengo. Adentro del recursero hay planillas Excel que siempre están impregnadas de curiosidad. Sí, ahí tengo todos los datos que puedo llegar a necesitar. Siempre estar muy atentos, muy abiertos a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y allí está el curso, el curso de prejubilación. Sí, que dictó el equipo del profesor Ricardo Yacú en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Y allí, presto pronta, salgo al primer encuentro. Me encuentro con varias personas, mis compañeros. Una de nuestras preocupaciones es cuando nos jubilamos, la pérdida de redes sociales. Pues sí, es verdad. Perdemos redes sociales, pero podemos ganar otras, como me sucedió en este curso. En este curso establecimos con mis compañeros, que hoy somos amigos, hace ya cuatro años, un grupo, hasta le pusimos nombre, se llama Nuevos Jóvenes. Con ese grupo nos sostuvimos un montón durante la pandemia. Bueno, en el primer encuentro se nos propuso que nos presentáramos. En el segundo encuentro se nos propuso que presentáramos a nuestros compañeros con lo que recordábamos. No tienen ni idea qué es lo que sucedió. Algo inédito, insólito para mí. La mayoría de nosotros recordaba la profesión o su puesto de trabajo. No el nombre. ¿Sólo somos trabajo? Hay vida después del trabajo, sí. Hay vida después del trabajo. Es importante que nosotros nos preparemos para esta etapa. Pero nos preparemos desde la acción y desde la emoción. Y agradezco a esos compañeros que hoy son mis amigos. De este curso recabé un montón de aprendizajes y un montón de recursos en el curso. Pero fundamentalmente aprendí que así como en cualquier etapa de la vida envejecemos, en cualquier etapa de la vida se puede hacer amigos. Y de los buenos, sí. Y de los buenos. Pero bueno, todo no es tan lineal en la vida. Es una etapa donde hay momentos en que sentimos miedo, nos sentimos vulnerables. Sentimos que nos falta algo. La incertidumbre nos atrapa. Y entonces, ¿qué hacemos? Después de estar bastante tiempo alpedeando, bastante tiempo al pedal, bastante tiempo tratando de andar y desandar caminos, y algo de tiempo pensando que en esta etapa iba a ocuparme de todos los pendientes que me iban a dar placer, los pendientes ya no me presentaban desafíos. Y entonces, ¿qué hacer? Realmente me sentí improductiva. Sí, me sentí improductiva. Tenía mucha libertad. Pero, ¿saben algo? No tenía tranquilidad. No. Me faltaba la zanahoria. Me faltaba esto de la meta, una meta, proyectos, un objetivo. Y entonces, ahí nuevamente fui a mi recursero. Porque todo comienza con una idea. Y mis ideas están en parte allí. Sí, están en parte allí. Y encontré en el recursero mi deseo y mi placer por viajar y mi placer por rodar, por andar en bicicleta. Sí. Y me puse a pensar entonces, ¿cómo podía ser para unir ambas cosas? Para unir este deseo que tenía. Y así nace arroba bicicontenidos. ¿Qué es arroba bicicontenidos? Es un Instagram. Es un Instagram que me da muchas satisfacciones. ¿Cómo llego a este Instagram? Bueno, algo que les quiero compartir. Pero antes les voy a preguntar. ¿Cuál es el proyecto que tienen ustedes? ¿Cuál será tu proyecto? Es una buena pregunta, ¿no? Lo que les puedo decir que en mi caso uní lo que yo poseía. Que era mi deseo por viajar y mi deseo por rodar con lo nuevo. Sí, siempre estar abiertos. Recepcionar información. Que estará en el recursero y en algún momento utilizaremos. ¿Qué vino entonces allí? Las TIC. Sí. ¿Qué son las TIC? La tecnología de la informática y la comunicación. Más las redes sociales. Realmente era una ignorante en estos temas. Aunque ahora creo que soy una semi-ignorante. Pero bueno, hice cursos, seminarios, talleres. La verdad que hay una oferta tremenda para esta edad que nosotros estamos transitando. Maravillosa. Muchas son provenientes de las universidades. Sí, de todo el país. Y además, esas capacitaciones son todas sin costo. Es maravilloso. Porque sabemos que cuando nos jubilamos también bajan un poco nuestros ingresos. Pero bueno, y allí, uniendo mi deseo, esta meta de Arroba Bicicontenidos, llego a poder organizar mi Instagram. Esta página de Instagram. Miren, aquí les muestro. Esto es parte de lo que podemos encontrar allí. Es lo que me acompaña siempre en el diseño de mis aventuras. Porque, sí, diseñate tu propia aventura. Escribí tu propia aventura. Sí. Este Instagram versa sobre información de diferentes salidas. Información con respecto a salidas que están en las ciudades. Aquí nomás, a la vuelta de tu casa. Sin costo. Solo tenés que salir. Y si tenés bici, por supuesto, pedalear. También lo podés hacer caminando. O también pueden ser salidas que están a mayor distancia. Que pueden ser en auto. Nosotros tenemos unas bicicletas plegables. Que eso nos permite ponerlas en el auto. Porque les cuento. Desde que mis hijos se fueron de casa. Y ya no ocupan más espacio en el asiento de atrás del auto. Ese lugar lo ocupan las bicicletas. Sí. Lo ocupan las bicicletas. Y les cuento algo más. Este era un proyecto mío. Pero durante la pandemia también pasó a ser un proyecto de pareja. Se integró mi esposo. ¿Cómo? Bueno, nos dividimos las tareas. Porque ubicar estos lugares para salir de paseo. Implica conocer la geografía. Conocer la historia. Y adquirir un mayor nivel cultural. Y allí, en este Instagram. En arroba bicicontenidos. Nosotros podemos encontrar desde una imagen de una casa con un avión. Sí. Con un avión en su techo. En la localidad de Espegacini. En el Gran Buenos Aires. O podemos viajar muchos kilómetros. Como por ejemplo, hasta la provincia de Mendoza. Donde nos podemos encontrar allí con unos laberintos. Sí. Laberintos. Es increíble. Estos laberintos se llaman los laberintos Carmona. Están en la ciudad de Malargue. Esa flechita que ven ahí. Esa camperita celeste. Es arroba bicicontenidos. Que está saludando. ¿Y saben quién está desde el otro extremo? Mi esposo. Sacando las fotos. Que es la parte invisible de bicicontenidos. Para la página. Pero es una parte muy visible para mí. Bueno. Les quería compartir un poco este proyecto. Y para no extenderme más. Les digo. Que nunca pierdan ese espíritu curioso. Y como sé que son muy curiosos. Pueden ingresar al Instagram. Arroba bicicontenidos. y encontrar ahí de qué se trata. Y pienso que habrá muchos datos útiles para que ustedes también puedan pasear. Y pasear sin costos o con muy poco costo. Bueno. Ahora los invito a que nos pongamos de pie. Y cerremos los ojos. ¿Tienen los ojos bien cerrados? Bueno. Eso es pasar de la vida activa a la vida pasiva. Les agradezco mucho la escucha. Y les digo. Mantengamos siempre los ojos muy abiertos. Gracias. Hasta la próxima.